Cuida tus pensamientos porque se volverán actos, cuida tus actos porque se harán costumbres, cuida tus costumbres porque formarán tu carácter, cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será la vida. Señoras y señores que nos honran por su presencia en el presidio, queridos compañeros y compañeras egresados, familiares y amigos que nos acompañan, gracias por la relevancia que le dan este evento por su asistencia. Es un honor dirigirme a ustedes en nombre de la primera generación de naturopatas de la licenciatura de naturopatía 2009-2013, perteneciente a esta magna casa de estudios, la Universidad Popular Autónoma de la Cruz, generación que hemos denominado Dr. Eric Estrada Lugo, en reconocimiento a su brillante trayectoria académica y de investigación. Así como por sus diversos aportes a la sociedad de esa tribuna, Dr. Eric Estrada, gracias por aceptarnos distinguirnos con su nombre. Un fuerte aplauso por favor. Quiero enfatizar que esta generación de licenciados en naturopatía es la primera en México y Latinoamérica que ingresa de una universidad descentralizada y autónoma. Por ello, nuestro reconocimiento a esta casa de estudios por brindarnos la oportunidad de formarnos como profesionales en la salud natural de manera integral. Asimismo, nuestro más sincero agradecimiento al rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, el Dr. Guillermo Zúñiga Martínez, quien se ha distinguido por ser uno previsionario al arriesgarse, al alzar dentro de la gama de licenciaturas de este proyecto su generis en todo México, siendo el Estado de Veracruz el primero en impulsar el reconocimiento oficial en esta licenciatura. Gracias nuevamente, señor rector, por brindarnos esta igualdad de oportunidad. Agradecemos a todos los hombres y las mujeres que se involucraron en este proyecto para lograr establecer esta licenciatura. Gracias por todos sus aportes que nos han dado, un sello distintivo de excelencia y dedicación a nuestra profesión, que nos marcará y acompañará por el resto de nuestras vidas como licenciados en nuestra familia. Extendemos nuestro agradecimiento especialmente a todos los que hicieron posible la profesión de esta carrera. A cada uno de los catedráticos solidarios y con profesionalismo compartieron esta licenciatura, dándonos mucho más de lo que los programas académicos dictan. Nos han honrado su aprecio, tolerancia, tiempo, entusiasmo, esfuerzo y lo más importante, su confianza. Ustedes han creído en nosotros y nos han comprometido a dar lo mejor de nosotros mismos. Maestros queridos, gracias en verdad por su aporte. Atrás quedan las horas del evento, el compromiso por cumplirnos sus proyectos académicos, por prepararnos. Por prepararnos, una sola santa es para los enseñanzas, las soltadas tardes de casa, las exposiciones, las prácticas con nuestros maestros. Así también quedan atrás nuestros gratos momentos y como compañeros compartidos. Nuestros debates, nuestra convivencia fuera del aula, las experiencias inolvidables que recibimos con nuestros docentes, quienes indudablemente han dejado la huella imborrable en nuestra formación profesional. Por ello, es de reconocer que hoy estamos aquí, 12 graduados, con un esfuerzo intelectual compartido. Y como compañeros nos ha llevado hasta este día, esto no es más que el resultado afirme del deseo de lograr nuestros objetivos, pero también es importante reconocer el esfuerzo, la paciencia, el amor y apoyo. A quienes también han tenido que aceptar muchas veces nuestra ausencia, hablo de los esposos, las esposas, hijos, padres y toda nuestra familia entera, ya que sin ellos no podríamos disfrutar de esta noche. Un aplauso para ellos. Somos la generación iceberg, la punta de hielo que surge desde el océano y bride por intensidad en el mar azul. Somos una generación avante, con compromiso único de servir y servir bien. No hay nada que nos evite el estrés del camino hacia nuestros sueños. No es una fuga roja, sino un camino lleno de espollos, piedras y todo. Pero sé que al final del camino, lo que tanto anhelamos con que son, será obtenido. Si soportamos lo suficiente, podemos decir, a valer la pena. La carrera que concluimos aún necesita ser reconocida en la sociedad, ante nuestras autoridades y ante las instituciones de salud como lo que somos. El eslabón necesario entre la medicina natural y la medicina alopática. Un medio preventivo de salud, hoy por hoy, los egresados de la licenciatura naturopatía, somos la punta del alza de la medicina integrativa en México. Aún el camino es rocoso, pero no intransitable. Por lo que confiamos en nuestras autoridades y en el sistema de salud. Esperamos que nos tomen en cuenta para ello. Levantamos nuestra mano, diciendo, señores, aquí estamos, somos los primeros de muchos que vienen atrás de nosotros con la única visión como licenciados de la antropatía. Ver a través de los ojos del alma a nuestros consultantes, analizar lo que en su interior adolece, lo que su alma convoca, lo que sus emociones manifiestan en su cuerpo, siendo entonces nuestra misión y misión. Orientar de manera integral en la prevención de la salud natural, lograr el equilibrio del ser humano, mantener una mejor calidad a través de los servicios naturales. Nuestros principios como antropatas se basan totalmente en la misión hipocrática que dice, curar sin dañar, que el alimento sea tu comida, y que la comida y el alimento sean tu medicina. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Ni la sociedad, ni los hombres, ni ninguna otra cosa deben sobrepasar los límites establecidos por la naturaleza. El honor más grande aún no se ha otorgado. La carrera más dura aún no ha comenzado. No basta con soñar. Hay que echar manos a la obra. Luchar hasta conseguir el éxito de nuestro presente, ejerciendo evidentemente la carrera que hoy concluimos. Cito las palabras nuevamente de nuestro director honorario, nuestro maestro Mario Nacho Cuyo. Donde haya dolor humano, ahí estaremos, para llevar las alegrías de los ancestros y la energía del universo para la integridad y la restauración del ser humano. Utiliza en la vida los talentos que poseas. El bosque estaría muy silencioso si solo cantasen los pájaros que mejor cantan. Henry Van Vique. Lo que cuenta no es haber concurrido esta carrera, sino la cantidad de hombres y mujeres que nos han convertido en el recorrido de ella. A nombre de todos mis compañeros de esta licenciatura doy gracias al Creador que nos ha dado la vida, la naturaleza y todo lo que nos rodea. Y el honor de contribuir nuestros estudios como la primera generación de licenciados en naturopatía en México. Gracias. Gracias. La naturopatía es holística porque trata al paciente de forma integrada, considerando factores físicos, mentales, espirituales, ambientales y sociales. Precisamente llegamos al punto final de esta ceremonia ya que las autoridades que nos acompañan y el presidente harán la entrega de los reconocimientos a los integrantes de la Federación de Naturopatía 2009-2013. Los voy mencionando y me deseo de pasar a recibir el reconocimiento de las oportunidades para integrarles.